Con estas clases de inglés, no solo voy a aprender un nuevo idioma, sino también a ser un agente turístico en Santa Marta. Nosotros, los mayores, también podemos aprender nuevas cosas. Y qué felicidad que ahora cuando se suba un extranjero a mi taxi, le voy a entender lo que me dice y también voy a contestarle. Mi familia y yo y todo el grano turístico agradecemos esta oportunidad. Tengan por seguro que seguiremos dando lo mejor de nosotros cada día para seguir aportando el desarrollo turístico de Santa Marta. Welcome to Santa Marta.